yo puse que se la dedique a carol porque es que pensé en ella si porque pegó tiene un novio te echó de menos y pegó y pues hice la canción y usted le extraña a ella ah ah pero esto es jerry springer aquí se está convirtiendo en esta usted expresó hace unos minutos que usted le está dando prioridad a las cosas pero esa canción no real real pero ahora mismo yo no hablo de mi vida personal y de mis opiniones personales públicos pero la canción no tiene pianos de lloradera la canción es para chingar para perrear en la disco ella misma para que ella se lo perree esa es la que te diga ¿sabes lo que te diga? real la ganas de perrear en el mundo entero